Hubo el festejo, ¿eh? Mucho de carnaval, mucho de carnaval. Y te decía, Carlitos Tevez, 29 títulos en el podio. En el podio y en el segundo lugar. Es el segundo argentino que más títulos ganó en la historia. Primero, Lionel Messi. Vamos a escucharlo porque habló de su futuro en Boca y también habló de su difícil situación personal. Muy difícil para mí. Lamentablemente, mi viejo no tiene posibilidades y, bueno, tuve que hacer ser de padre, explicarle a mis hijas la situación del abuelo y acompañarla, ¿no? Acompañarla en este momento que es muy difícil para ellas, para mí, para mi mamá, para todos mis hermanos, para todos. Muy difícil. Es importante porque están casi la mayoría de los planteles de vacaciones y nosotros estamos jugando hoy la final. Entonces, algo quiere decir. Algo no es todo malo. No es todo malo. Boca creo que a veces lo ponemos donde tiene que estar, a veces nos equivocamos, como digo, pero creo que hacemos todo lo posible para hacer las cosas bien. El mejor de Boca en los últimos meses, Carlitos Tevez, que llegó horas antes del partido y terminó jugando sobre el final. Se queda en Boca, ¿no? Se queda, se queda. Se confirmó que se queden tranquilos, dijo a los hinchas, me quedo.